Medina del Campo, desde hoy cuenta con un nuevo establecimiento dedicado a la venta de los quesos. Quesos de todos los tipos, de todos los lugares, casi mejor. Nos damos un paseo por el establecimiento y ustedes lo ven. Los quesos son los quesos de Juan. Bueno, pues a los que nos gustan de verdad los quesos, esto es un verdadero manjar. Porque vemos quesos de todo tipo y además de todas las naciones y de todas las provincias. Entonces, Juan Carlos Hernández es el propietario de los quesos de Juan. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, enhorabuena por poder permitir a todos los habitantes de Medina y de la comarca tener un espacio donde poder degustar los mejores quesos y quesos increíbles, por ejemplo, como esto de tamaño, que son los quesos más grandes de España, uno de ellos, ¿no? Este, este es el más grande de España, hecho por la granja Cantagrullas, que es el referente, este sería el referente inglés en vaca y este es el referente español. En oveja, pero son los dos del mismo tamaño. Por ejemplo, vemos queso de origen de La Coruña, queso de Francia, ¿no? De Suiza, de los Alpes, en fin, ¿de dónde tenéis aquí quesos? De toda esta, hemos querido recoger de lo internacional lo que más destaca, lo que más repercusión tiene a nivel nacional. El referente en el mundo del queso es Francia, entonces hay más repercusión francesa que francesa e inglesa, lo que más. Pues tenemos, por ejemplo, los quesos típicos de la zona, de Serrada, ¿no? Sí, sí, Campoveja de Serrada, tanto el natural como el ahumado. Tenemos quesos de cabra, tenemos este es el, como si digamos, la imitación maldicha del parmesano rellano italiano, que tiene una larga historia y ahora se denomina Capricho, y que es muy rico, es la misma receta que el parmesano rellano. Bien, Juan Carlos, estamos prácticamente a punto de que abra las puertas este establecimiento. ¿Por qué ha sido esta idea de montar aquí, Medina, un establecimiento dedicado solamente a los quesos y a todo tipo de quesos? ¿Por qué? Somos, tanto mi mujer como yo, somos amantes, nos apasiona el queso. Entonces, yo tenía claro que si algún día hacía algo por mi cuenta, tenía que ser en relación al queso. Y llevo ya como año y medio, dos años, moviéndome un poco, intentando aprender, saber un poquito sobre el queso, y es de la forma en la que hemos desarrollado esto, con la ayuda de, que se lo tengo que agradecer profundamente, de Rubén, de Granja Cantacruyas, que ha sido un poco, tiene mucho mundo y sabe mucho de queso. Entonces, ha sido un poco mi inspiración a la hora de tanto el local como de los productos que había que tener en la tienda. La temperatura, vemos que es una temperatura que más bien tirando a fresquito, además que vemos humidificadores. ¿Todo esto tiene que ver con el tema del queso o no? Eso es, sí. El tema de los humidificadores o de la fuente es que tiene que haber un mínimo de humedad de un 90% para que el queso no se seque de repente y no pierda las calidades del propio queso. Y la temperatura, hemos querido que todo el local estuviera acondicionado y no tenerlo expuesto en vitrinas. Queda más y más bonito, es como si estuviéramos en una bobea o en una sala de curación de quesos. Entonces, ha sido por eso el tener todo el local acondicionado a 16 grados, que es como se conserva estupendamente el queso, que ya ha cogido unas características, porque los quesos de pastas blandas o los quesos frescos están en la vitrina de frío, que necesitan menos temperatura. Y aparte de estos quesos, también vemos que tenéis, por ejemplo, pan. También tenéis leche, también tenéis, creo que vino. Vamos a dar una vuelta por lo que es los quesos de Juan. Primero, ¿esto que tenemos aquí qué es? Esto es que voy a empezar a hacer un poquito de presentación para dar a probar ahora cuando entre el público. Y quesitos de estos son de Granja Cantagruyas, precisamente, que son los que primero he cogido. Seguimos avanzando, vamos aquí hasta la vitrina de refrigeración. ¿Qué nos encontramos? Pues vemos que tenemos yogur natural de oveja de Granja Cantagruyas, tenemos torta de barros, tenemos el stilton, un stilton inglés, un queso azul, tenemos mantecoso de caña rejal, mantequilla de las nieves, productos de Granja Cantagruyas, un queso de nata, divirín, queso azul francés, neutro, leche de coleme de aquí de la cooperativa medinense, un espadín, un azul de hoja asturiano. Y por aquí tenemos... Pues tenemos... Tenemos traigo de cerveza, de cerveza también de Valladolid, cerveza artesana, vinos del tonelero de Nava del Rey, que he apostado por ellos porque son ellos quienes hacen las barricas, son ellos quienes tienen viñedos y son ellos quienes lo crían en sus propias bodegas. Entonces, algo que haces con tu producto tiene que ser hecho con mucho cariño. Entonces, he apostado por ellos por eso. A mediados de este mes que viene tendremos sidra natural, aquí tenemos un orujo de sidra, excelente, tenemos quesos lidiazaba, denominación de origen, tanto ahumado como natural, tenemos 10 cantagruyas, lo del número es por el peso, de leche cruda de oveja, tenemos zamorano, añejo y curado, caña rejal en dos formatos, el formato grande y el formato de kilo, tenemos san simón de acosta, denominación de origen, de prestes, gallego también, en vaca, tenemos tronchón, de almedíjar, de anoscuarrales, lo que decíamos del pan de Flores y Jiménez, que vamos a apostar por lo que más empasta, lo que más liga con el queso, como son los panes de nueces y de frutos secos, barritas, panes de centeno, gran reserva, y eso es lo que os puedo contar. Juan, tú como profesional del mundo de los quesos, ¿cuál nos aconsejas? A ver, aquí viene un cliente ahora mismo, por ejemplo, ¿qué queso le aconsejarías, que puede ser el que más puede gustar a todo tipo de paladar? Aunque el queso es muy, bueno, pues es muy subjetivo en el gusto, pero ahora uno que a lo mejor sea el que más suele gustar a toda la gente, ¿cuál puede ser? Para mí, el que más me gusta es el 40 cantagruyas, en cuanto a que aquí tenemos muy poco abanico de sabores, estamos acostumbrados a pastas penesadas, entonces dentro de que es una pasta penesada, es muy diferente a lo que tenemos aquí, y creo que puede ser muy interesante a la hora de la venta. ¿Cómo se vende? Porque vemos un queso tan grande, ¿qué te piden? ¿Medio kilo, un kilo, por partes, por cuñas? ¿Cómo se vende? Ese colalira se va troceando y fragmentando, no se puede hacer de arriba abajo y que metes de repente 3 kilos de queso, entonces habrá que ir troceándole, haciendo cuñas y fraccionando esas cuñas. ¿Ibas a comentar antes? Que aparte de ese queso es el que me gusta a mí, luego cada uno tiene su gusto, lo que decías tú, que no puedes decir, yo creo que van a gustar más los prensados, pero lo que quiero es dar a conocer todo lo que tenemos en pastas blandas, quesos frescos, yogures artesanos, que tenemos a la mano un gran abanico de productos que no conocemos. Entonces mi objetivo es que lo que a mí me gusta darlo a conocer a todo el público que quiera recibir. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias y ya va a abrir sus puertas por primera vez los quesos de Juan y Medina del Campo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.